¿Qué habrás pensado tú? Que voy matando tus pasiones Que siempre engaño tus brazones ¿Quién será el que te mintió? ¿Qué habrás pensado tú? No me conoces como dices Ya me has dejado cicatrices No hay quien te ame como yo ¿Qué habrás pensado tú? Pero te oculto mis verdades Y que me tomo libertades Que te daño sin razón ¿Qué habrás pensado tú? Que ya mi amor no es verdadero Y yo te juro por el cielo Que me muero por tu amor Yo, yo me quito el nombre Si no te convenzo de mis sentimientos Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Tú tienes que saber que yo si voy en serio Que esto no es un juego Yo, yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Si no te convenzo de que soy sincero Yo, yo me quito el nombre Yo, yo me quito el nombre Yo, yo me quito el nombre Si yo no te convenzo que por ti me muero Yo, yo me quito el nombre ¿Qué habrás pensado tú? Siempre pongo condiciones Que voy buscando mis razones Que es pa' engañarte Y no es así ¿Qué habrás pensado tú? Que yo quiero volar bien alto Y que me olvido cada rato De los besos que te di ¿Qué habrás pensado tú? Que yo te oculto mis verdades Y que me tomo libertades Que te daño sin razón ¿Qué habrás pensado tú? Que ya mi amor no es verdadero Y yo te juro por el cielo Que me muero por tu amor Yo, yo me quito el nombre Si no te convenzo de mis sentimientos Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Tú tienes que saber que yo sí voy en serio Que esto no es un juego Yo, yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Si no te convenzo de que soy sincero Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Si yo no te convenzo que por ti me muero Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Si no te convenzo de que soy sincero Yo me quito el nombre Que te engaño tus razones Y voy matando tus pasiones Yo me quito el nombre Si no te convenzo de que soy sincero Yo me quito el nombre Tú me conoces como dices Tú me has dejado cicatrices Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Porque yo a ti te quiero Por ti me muero Porque mi amor es verdadero Esto no es un juego Esto yo a ti te lo juro por el cielo Yo me quito el nombre Yo me quito el nombre Si no te convenzo de que soy sincero Yo me quito el nombre Venga buscando mil razones Ya no busques convicciones